Bueno, bueno, buen día, buen día, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar le queremos llevar algunas novedades y algunas acciones que ha tomado el municipio durante la mañana de hoy y el transcurso de anoche con respecto a la circulación y medidas preventivas que hemos tomado respecto de los tres casos que han aparecido en la vecina ciudad de Chacabuco. Y también me parece una buena oportunidad para solidarizarse también con el pueblo de Chacabuco y darle mucha fuerza, pero nosotros hemos tomado la medida preventiva de al menos por 14 días para ver cómo evoluciona la situación de Chacabuco, que ojalá evolucione de manera positiva y no tenga ningún tipo de contagio local, pero hemos restringido la circulación, hemos tomado una medida preventiva, así que el cierre de circulación a la ciudad de Chacabuco ha sido total. Hemos hablado en primer lugar con las empresas, con las empresas de nuestro cordón industrial, para que algunas tienen trabajadores de Chacabuco, trabajadores y trabajadoras, otras no, aquellas que tienen trabajadores y trabajadoras de Chacabuco, hemos mermado, aunque sea por 14 días, que no vengan a trabajar. Se lo hemos comunicado a las empresas que se han prestado muy solicitamente y solidariamente para que no tenga consecuencias negativas, sobre todo ver cuál es el proceso y el desarrollo que tiene Chacabuco en los próximos días, porque tres contagios en dos días es una alerta, es una situación preocupante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que recién hablábamos con Mirna y hablábamos con el Intendente, que está en este momento en una reunión de trabajo, por eso no está presente, está en una reunión con el Jefe de Policía de Ipaolo para ajustar algunas cuestiones respecto de los operativos. Y cuando hablamos, me parece, de los operativos y todas las acciones que ha tomado el Estado Municipal estos últimos 45 días, sobre todo, han sido efectivas. Y han sido efectivas y es una buena oportunidad para decirle gracias. Gracias al pueblo de Salto, que se quedó en su casa y que la primera parte de la cuarentena la vivió, me parece, con mucha responsabilidad. Ahora bien, con la apertura de algunos comercios, porque la vida sigue, tenemos que transitar, el comercio tiene que empezar a trabajar, la producción tiene que seguir produciendo. Y eso significa que todo lo que hizo el Estado Municipal y todo lo que hicimos los médicos, el hospital, el equipo sanitario, la policía, control urbano, los funcionarios que han trabajado a destajo y han trabajado muchísimo, tiene que ser acompañado. Ahora más que nunca, la responsabilidad está en cada uno. Me parece que las responsabilidades individuales y en esta apertura que hicimos, pequeña apertura porque es nada más que los comercios empiecen a trabajar y que las familias tengan un ingreso, que me parece que es vital en este momento. Pero las responsabilidades compartidas, necesitamos que cada uno se cuide, que cada uno haga lo que tenga que hacer, porque se ha hecho mucho, ha sido muy bien acompañado, pero necesitamos de la colaboración de todos y en esta cadena, si algún eslabón se rompe, va a pasar lo que nadie quiere pasar. Y hay una enfermedad que avanza, una enfermedad que es muy agresiva en su manera de avanzar, avanza más lento que en otros países, pero avanza. Así que nosotros necesitamos de la colaboración, de que sigan colaborando todo el pueblo como ha colaborado hasta el día de hoy y que las acciones municipales sean acompañadas porque abrimos el juego. Y en ese abrir el juego cada uno tiene una responsabilidad, así que cada uno como vecino se va a tener que cuidar. Solamente estas dos cosas para llevarle tranquilidad a todos los que están del otro lado, que se sigan cuidando, el tránsito a Chacabuco ha sido mermado por una cuestión preventiva, vamos a esperar el desarrollo de la situación en Chacabuco y antes que hable Mirna, enunciar algo más. El hospital, a partir de dentro de 10 días, va a empezar por algunas consultas en los consultorios. Para eso y para evitar la circulación de gente, para evitar las colas y para evitar aglomeramientos de todo tipo, el lunes lo vamos a ampliar en conferencia de prensa, tenemos una plataforma armada para que la única forma de sacar turnos para consultorios del hospital sea vía web. O sea, lo vamos a ampliar, vamos a presentar el programa y demás, va a ser como lo de licencia de conducir que tanto éxito ha traído, va a ser en el hospital. Si tenés que hacer una consulta con algún profesional, con algún médico, va a tener un horario y lo vas a tener que hacer con tu computadora, con tu celular, no acercándote al hospital, no haciendo colas, siguiendo lo que venimos haciendo, que es tener todas las prevenciones y que Salto se siga cuidando, que no es ni más ni menos que en pos de que todo lo que hicimos siga causando un buen efecto, que me parece que es muy importante. Bueno, buenos días. Siguiendo un poquito lo que estaba diciendo Camilo, también estamos pensando y probablemente lo podamos terminar de articular, que también se saque turno para la vacunación, que la vacunación en el vacunatorio del hospital también sea con turno. Por ahora lo veníamos haciendo en dos franjas horarias por orden de llegada, pero teniendo en cuenta que ya empieza el frío, que digamos uno hace cola en la calle, por lo menos en el vacunatorio del hospital, vamos a extender lo de los turnos web para la vacunación. Yo simplemente les voy a recalcar algo que dije en la última conferencia de prensa. El hecho de registrarse, y yo quiero que lo entiendan, o por lo menos quiero transmitírselo, no sé si lo entienden y no sé si lo comparten, pero quiero transmitírselo. El hecho que uno se registre cuando sale de la ciudad, cuando va a hacer algún procedimiento, un trámite, digamos, tiene una razón. Cuando uno se registra y deja su domicilio y su número de teléfono, además de que nosotros lo tenemos registrado, esa persona recibe un llamado telefónico de la que le está hablando. Yo hago todos los llamados, personalmente, particularmente, donde puedo recabar información acerca de qué es lo que hizo la persona, dónde se manejó, cómo se manejó, qué fue a hacer, para poder tomar recomendaciones de salud. Por supuesto que cuando uno lanza esta información, tiene que lanzarla de alguna manera y decir, bueno, aquel que circuló menos de 24 horas en la ciudad, no debería hacer cuarentena. Pero se tiene que registrar, porque de acuerdo a la actividad que hizo, lo que hizo, a dónde fue, cuánto duró el viaje, en qué fue y en qué vino, nosotros podemos calcular quién tiene más riesgo y quién no, digamos, para poder determinar qué tiene que hacer esa persona. Entonces, lo más importante es, primero que se anoten, segundo, que me contesten el teléfono, porque hay muchos que yo llamo y no me contestan, y la verdad es que no puedo hacer tantas llamadas hasta que en algún momento me contesten, así que les pido, por favor, que estén atentos. Y estamos evaluando cada caso en particular. Por supuesto que esta determinación con respecto a Chacabuco es reciente. Si ustedes me hubieran llamado ayer, yo no les hubiera dicho nada de todo esto, hoy modificamos la situación y disminuimos la circulación por Chacabuco. Así que quiero que ustedes entiendan que esto es una cosa que parece que no es importante, pero es muy importante, porque hay una personalización en el caso, y tratamos de responder a ese caso. Entonces, volvemos a lo mismo, responsabilidad. Todo lo que se hizo hasta ahora, digamos, dio resultado. Ahora depende de cada uno de nosotros. Entonces, no pierdan eso. Estamos sabiendo que ya hay reuniones, que ya hay reuniones en las casas, que ya hay reuniones en las veredas. Se empieza a relajar todo, si nos juntamos a reunirnos seguro que algo compartimos. Entonces, llamado de atención a cada uno. A los padres, porque obviamente los jóvenes y los chicos son los que más se quieren juntar. Sabemos que han sufrido mucho psicológicamente esta cuarentena, pero no los soltemos, porque vamos a sufrir por otras cuestiones. Entonces, por favor, cada uno desde su lugar, responsabilidad. Esta pandemia nos enseñó que nos tenemos que cubrir la boca y la nariz, que tenemos que guardar distancia, que nos tenemos que lavar las manos. Entonces, no dejemos esas tres premisas, no dejemos esa vacuna contra el coronavirus. Y por favor, cada uno desde su lugar, contrólese, controle al de al lado, controlen a sus hijos. Nos falta un poquito más y tenemos que caminar todos juntos. No los aburro más. No sé si tenés algo más para agregar. Bueno, 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 muchas gracias.